Retomamos cacharreando con HTML5, estamos trabajando ejercicios de listas, vamos para otro ejercicio adicional, ya sabemos que vamos a retomar conceptos sencillos, listo, y finalmente lo que nos están planteando es algo así, en el anterior vimos el reto 1, el temario básico en Yomla, por lo tanto este sería nuestro reto número 2, programas, ok? Ok, entonces pues bueno, vamos a hacer algo, vamos a revisar que de esto podemos directamente colocar, y entendiendo que digamos que en este momento no es importante el CSS, así que lo haremos directamente con algunos parámetros, pero sabemos que posteriormente en otro video lo haremos ya como debe ser, listo, entonces arranquemos con nuestro editor, perfecto, miremos un poco que es lo que nos están pidiendo, que sería esto, Voy a mover esto un poquito, a ver si podemos, esto es lo que nos están pidiendo, ok? Entonces, arrancamos, decimos, si eso es el título, pues ese sería programas que ven tecnología, verdad? Y comenzamos a escribir, ahora, yo veo dos listas no ordenadas principales, facultad de TIT y facultad de ciencias sociales, ya hemos dicho que se podía escribir todo de una o uno por uno, ok? En este caso no voy a copiar ni pegar nada, simplemente lo vamos a escribir a pulso, TIT, esta es mi primera, voy a separar para que no piense que es una entidad, y facultad de ciencias sociales, ok? Ahí está, ahora, cada una de estas facultades, por llamarlo de alguna manera, tienen contenido interno, así que lo que voy a hacer es separar un poquito de esto, listo, para poder trabajar aquí adentro, porque es lo que viene, es decir, esta parte de desarrollo de software y tecnología de sistemas está adentro, y es otra lista no ordenada, así que vuelve, vuelve, y volvemos a crear nuestras dos, La primera sería, desarrollo de software, hacer este tipo de cosas, le ayuda a uno mucho, para que uno, digamos, aprenda a navegar dentro de su código, dentro de sus etiquetas, y vamos a hacer aquí, antes de esto, ok? Ahora, dentro de desarrollo de software, perfecto, aquí adentro, tenemos una lista ordenada, A y B, ya sabemos que está ordenada, entonces, un OL, y tenemos dos LIs, el primero es diseño vectorial, y el segundo sería diseño de mapas de bits, perfecto. Ahora, ya no tengo que estarme preocupando, porque esto se cerró, porque yo ya sé que esto está dentro de este LIs, y mi siguiente sería, este que dice tecnología en sistemas, ¿no? Así que, no hay rollo, a ver, vamos para acá, ahora vamos a trabajar con este, dentro de tecnología en sistemas, también vemos, nuevamente, listas ordenadas, así que OL, y aquí tenemos tres. Entonces, entonces, digamos que en el primero, tengo diseño web uno, luego, ay que chévere, voy a poder copiar y pegar algo, diseño web dos, pero si lo hiciera bien, exacto, diseño web dos, y digamos aquí redes, ¿verdad? Estos son sencillamente ejemplos, pero digamos que son estructuras que, que les pueden salir, normalmente. Ya terminé, pues, aquí se me acabó este elemento de tecnología en sistemas, aquí se me acaba este de desarrollo de software, ¿bien? Y, aquí estamos acabando con la facultad, así que, nos metemos a esta última facultad, aunque sea uno, sabemos que es una lista, no ordenada. Vamos a ver, vamos a ver, ahí está, con un solo elemento, ¿cuál? Comunicación, vamos a ver, social, listo, pero dentro de este, tenemos varios elementos, en este caso, ordenados, y creo que son tres, en donde el primero dice edición y diseño, perfecto, el segundo dice, producción multimedia, multimedia, y el tercero, gestión de contenidos web. Digamos, esto no es oficial, por si de pronto alguien está diciendo, no se ve más tecnología, no, no, simplemente es para nuestro ejercicio, ¿ok? De hecho, se ve bastante más tecnológico. Creo que eso sería todo, vamos a revisar en nuestra vista previa, a ver cómo nos quedó. Es posible que nos toque hacer algunos ajustes, ¿ok? Sobre cómo se interpretan, por defecto, este tipo de viñetas. Si esto es importante, les decía, lo podemos hacer por CSS, o lo podemos hacer manual. Miren que en la primera, estas viñetas son cuadradas. Así que, ok, ¿por qué no hacerlo? Es decir, ¿por qué no venir aquí y decir, donde está facultad de T y T, tenemos un UL, que tiene un type, que en este caso sería un square, supongo, y ya tenemos el square, perfecto, igualito. Y es que está, ah, esta, diseño y vectoría de mapas de VIX, estas son ordenadas, pero miren que tienen la A minúscula. Así que, estas listas ordenadas, se van así. Como yo ya acabo de ver, que estas tres están iguales, ya sería cuestión de copiar y pegar. Pensaría que eso sería todo. Perfecto. Y con eso acabamos y hacemos la tarea. Nuevamente, es cuestión de práctica, de técnica, es sencillo realmente. Así que, yo creo que nos podemos ver en el siguiente tutorial. Gracias.